Luis Singolotti, vine de Andosí, de Mar del Plata, está en la lista de los 4 mejores Marquello acá, son 17, Leonardo Díaz, de River, Mauricio, viene de Rosario Central, Manu, profo de Vocaciones Maloski, de Rosario Central, estuvo jugando en tercera el fin de semana Manu salió campeón en la quinta, en Boca, en segundo categoría Leo también salió campeón en invito a su categoría y Luis ya está en la tercera y ha jugado en las 12 vistas Manu, Rofo, lo mejor que tiene de todas las peleas si bien todos tienen distintas cualidades la pegada de él es una de las armas fundamentales en un contragolpe Mauricio va muy bien arriba, tiene un buen jugador Leo tiene mucha potencia de piernas, despega muy bien y el físico de Luis lo estamos armando como para estar entre los mejores tiene cositas porque tiene muy buena autocrítica no se equivoca en seguida, lo reconoce y eso es muy bueno porque trabaja Bueno, nada, con los chicos tuvimos la experiencia de viajar al sudamericano sub-15 la verdad que son experiencias inolvidables, únicas, que cualquier jugador que empieza a jugar en cualquier liga, no tiene que ser sí o sí profesionalmente sueña con vestir la camiseta de la selección, así que muy contento Estoy muy contento por permanecer en este grupo, nos llevamos muy bien entre todos y entre nosotros tenemos buenos contactos y hablamos muy bien de nosotros es algo muy lindo y muy bueno para nosotros que nos vuelvan a convocar acá, es algo muy lindo y hay una competencia muy linda, muy santa la verdad que estoy muy contento y feliz por esta oportunidad si bien no tuve la chance de viajar en el sub-15, pero ahora estoy muy contento y peleándola